Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿te consideras una persona respetable? Sé que es una pregunta un poco condescendiente, dado que la respuesta proviene de uno mismo, pues bien, es probable que contestes que sí. Entonces, debes considerar que la gente con integridad rechaza ciertos comportamientos. Es por eso que te damos una lista con las cinco conductas que la gente respetable aborrece, con la finalidad de que hagas una autoevaluación. Si estás interesado, quédate y pon atención. Pero antes, recuerda visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. Suena redundante, pero esta paradoja filosófica lleva unos cuantos años en discusión. Si te topas con una actitud intolerante, intenta contrarrestar mediante argumentos razonables y si ves que no hay una actitud dispuesta al diálogo del otro lado, simplemente sonríe y márchate elegantemente. Si algo nos ha demostrado la historia, es que no porque exista la libre expresión, debes permitir que la gente ofenda o dañe a quienes no comulguen con su visión de la vida. Así que nunca toleres las actitudes intolerantes. Y si tú eres intolerante, reflexiona e intenta descubrir mediante razonamientos por qué no toleras ciertas cosas. Descubrirás mucho sobre ti mismo. 2. El maltrato Si es que te consideras respetable, los malos tratos son un no definitivo de en tu forma de vivir, ya sea hacia otras personas, animales o la naturaleza. Alguien íntegro da lo que recibe, pues sería un poco ilógico anhelar respeto siendo completamente desconsiderado con el entorno. 3. La simplicidad Estilócrata El mundo es enorme e increíble, por lo que hay millones de cosas de las cuales no tenemos conocimiento que están sucediendo en este instante. Por lo que ver la vida de manera simplista, puede ser obstinado. Lo ideal es conocer los diferentes matices que el mundo ofrece y a partir de ello tener un pensamiento crítico hacia la propia forma de ver y actuar en el planeta. No seas maniqueo. No enfrentes el mundo pensando en si te gusta o no te gusta algo. Más bien, siempre intenta conocer todos los matices de lo que estés experimentando. 4. El blofeo Si bien este americanismo podría parecer relativamente nuevo en nuestro vocabulario, lo que representa no lo es, ya que las formas fanfarronas han existido toda la vida. No hay nada más incómodo en una reunión que el llamado uno más que tú. La soberbia, la arrogancia y el pretender ser algo que no se es. Generalmente, una mente simple con una versión de sí mismo superior a los demás. El fanfarroneo, además, habla de la poca seguridad de sí mismo que tienen las personas. No lo toleres ni en ti ni en los demás. 5. Tomarse muy en serio las conjeturas Está de más decir que en la vida no hay nada definitivo o dado por sentado. Así que temer la incertidumbre es topar con pared. Las personas respetables saben muy bien esto, por lo que no se detienen a lamentarse por aquello que ni siquiera ha pasado. Tampoco crean escenarios ficticios. Ellos viven el presente y actúan siempre con lo que está pasando realmente. Y sobre todo, disfrutan cada instante. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Te consideras un hombre respetable? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.